A que diablo Te refieres porque no me lo habías dicho Que solo era un juguete Me trataste como un bicho Cuando decía que te amaba Tú me hubieras contradicho No ha pasado ni un año y me entero Que hay otro chico Aún guardo la única carta Que me diste el primer mes ¿Acaso ya lo olvidaste o solo no quieres ver? Me rompiste por dentro Neta ya no sé qué hacer Desde tu partida yo empecé a enloquecer Aquel llanto de amor es una crisis pasajera Me causas de dolores por una vida entera Me entregué sin miedo y solo caí en tu juego Fue todo por tu celos que se apagó ese fuego Y otra vez me quedé entre lágrimas heladas Pues se fue, me explicó y yo no entendí nada ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese cuento de hadas? Se acabó, entre tú y yo nunca pasó nada No me vuelvo a enamorar Si ya sufrí, no te volveré a llamar Déjalo así, no me vuelvo a enamorar Menos de ti Solo quisiste jugar y yo, yo perdí Solo te pienso, solo te recuerdo Solo me la paso fumando en invierno Ya no te tengo, claro, eso es cierto Pero me acuerdo en ese momento Sigo esperando que vuelvas Te sigo esperando, te dejo muy claro Claro, te amo, yo solo te amo Claro, te extraño Me quedo con el sabor amargo De ya no poderte seguir De ya no poderte tenerte a mi lado Las hojas se caen, la luna se apaga Te escribo que va y en sí ya no hay nada Debo entender que no estás aquí Pero duele saber que no puedo sin ti No me vuelvo a enamorar Si ya sufrí, no te volveré a llamar Déjalo así, no me vuelvo a enamorar Menos de ti Solo quisiste jugar y yo, yo perdí No me vuelvo a enamorar Si ya sufrí, no te volveré a llamar Déjalo así, no me vuelvo a enamorar Menos de ti Solo quisiste jugar y yo Yo sufrí No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Gracias por ver el video.